la gente mía que lo que ustedes dicen y el envidioso quiere verme mal que no se te va a dar pero te va a ser ahí si notamos que no fallamos estamos que no fallamos mi gente yo se lo digo que viene la vuelta con braulio fogón y con secreto el famoso biberón te va a ser te va a ser que estamos que no fallamos ahora el que no falle el jefe uy 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 un dembow con melodía jocoso y con letras hay papalote y mi gente estoy contento de verdad de verdad porque hoy como yo dije en el otro vídeo hoy todos quieren hacer dembow pero cuando nadie quiere hacer dembow nada más había un tigre que se echó el género al hombro y uno el rey del dembow el que sabe de verdad de verdad de lo dembow te va a ser mi gente y por ahí hay par de audios par de vídeos regálate a la regálate a que regálate a que lo de la esquina ya lo de atrás regálate a que hasta la muerte mi gente le dieron duro escuché par de audios por ahí par de vueltas ay si lo que yo estaba esperando que el hombre no se me quede calmalón que esto es música es música con música que voy a responder ahora si el problema el problema también olvídate pero el jefe no está en problema el jefe lo que está en música le llegaste y si el problema se resuelve atrás de cámara no sé te va a ser mi gente de verdad me pone hype cuando veo que el movimiento está dando resultados que no es dije que bulto ni cotorra ni paquete que los tigres antes hacían 15 20 temas y no llegamos ni dos dólares para atrás por lo menos ahora los tigres tienen los views tienen los cuartos pueden frontear mira el alfa el jefe un bugatti en el patio ahí si no ustedes no hablan de eso ni lo quieren escuchar tampoco y si no hablan ustedes de eso ni lo quieren escuchar buscan toda la excusa del mundo no que pagó tanto para llevarlo no que no pagó que se yo que lo llevo el punto es que lo llevo la mayoría de gente que están diciendo eso no tiene ni siquiera un carro y perdónenme que a mí no me gusta juzgar porque yo tampoco tenía un carro y sé lo difícil que no es tener un carro ahora sé lo que es bajarse sacrificarse para comprar carro porque todo tiene su sacrificio su beneficio pero todo es de retú si él se puso los cojones al alfa nada le llegó mucha gente hay alguien me comentó no pero que el alfa tiene que ser yo cuántos años de carrera y al principio y al principio cómo era no había dinero no había dinero no había billete me entiende hoy en día no hoy en día viene más bonita sale te saca dos o tres canciones y ya es multimillonario ozuna rochi me doy a entender cuando se habla del alfa el jefe hay que tenerle más respeto mi gente tú estás hablando de que estos tigres están fronteando con rolex falso y unos relojes baratísimos y tú estás hablando del alfa el jefe que talla al nivel de richard milly richard miller whatever you want to call it you say ustedes entienden ya richard milly richard miller uja el punto es que son caros 100 mil dólares 150 mil 200 mil te base y eso es lo que está caminando en el patio a no pero si el otro fulano de tal ustedes celebrándolo mira fulano contiene los todos bonpaniados que si yo que el de nosotros tiene todo todo no se dan cuenta que hasta la cadena le copió o hay que entrar en detalle van a decir que no también está vacilando mi gente para que para entrar en el personaje no sé qué grande que me quillo no sé que yo me vacilo todo mi vídeo me entiende por eso es que todo el resultado porque yo lo hago de corazón no es una vana de que forzar sale el jefe con una cadena con el hombre agarrando el mundo abajo con par de vuelta a su familia el nombre el hombre sale un tiempo después con la misma vuelta el mismo formato coño loco brother deja el maldito trata de pisar deja el ego deja la vuelta porque ahora me invito lo que te veían allá arriba te están viendo para abajo te veían así ahora te ven así a nivel de todo está bajando a nivel de número está bajando a nivel de shows está bajando a nivel de mujeres le bajaste el rango a niveles de todo está bajando y el hombre está escalando 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 y tú quieres ir para allá molesta a la gente por eso que viene fuego fuego con braulio fogón te va a ser no te puede hacer porque tú sabes que la que hay tú supiste verdad ahora no sé quién ahora no sé quién cuando el jefe se revele no digan que el tipo no es humilde a uno no 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 oye lo que están diciendo ahora porque ellos buscan todas las excusas para tirarle al hombre ahora están diciendo que está uniendo fuerza con los tígeres ah entonces están admitiendo de que antes estaba solo están admitiendo que antes estaba solo verdad ahora está buscando fuerza yo no lo entiendo entonces a ustedes si le pega tema solo le pega tema con futurist pega tema con otros artistas que es lo que ustedes quieren es que no se la dan de ninguna manera ni la otra que lo que ustedes quieren en verdad si graba con otro tíger es malo si no graba también es malo es que ustedes no lo veían venir a correr los leyes que secreto el famoso biberón montó su pilita a braulio fogón se le ha dado el jefe el jefe se le ha dado ambos se la dan no lo vieron venir no están viendo mi canal que yo solo dijo que eso venía o no me creyeron no tienen que creerme porque al final del día quien soy yo pero la vuelta mi gente se está dando a más a braulio fogón no hay que ponerlo en duda no hay que ponerlo en duda porque el tipo ya lo ha comprobado que es de la nueva generación es más hasta de la vieja me la voy a jugar es el que más duro le está montando a lo de en vos y hace par de meses atrás si ustedes le dan seguimiento al canal del loco el 3PA ustedes saben que yo le dije escriban la fecha braulio fogón será la nueva cara del dembow está ahí el posto todavía la comunidad sabe que yo no estoy mintiendo braulio fogón la nueva cara del dembow su disciplina su respeto su forma de manejarse incluyendo su talento y su arte es lo que lo ha llevado a que tan rápido se escale eso que están hablando de que de carrera nueva ahí está una carrera nueva el tipo con un excelente manejo con un hablar aceptable que hace eso para arriba a millón el guau estamos esperando que le baje para que suba pero él quiere subirle a lo que no es para bajar no sé si me entendieron y si no me entendieron amén el guau pum pum volvemos el jefe ya cuando hayan más preview entonces podemos hablar más de la letra ya podemos hablar más con detalles pero hasta ahora lo que hay que es una colaboración con secreto con bullying le llegaste a la vuelta viene el remix de los mamíferos con J Balvin el jefe no se deja el que sabe cómo pegar un dembow el que sabe cómo poner a la gente a hablar de él por los últimos años él no es el único él no es el único pero él lo hace sin ese contenido de tiradera sin ese contenido de tener que hacer una loquera me doy a entender ya por dónde voy o por dónde vengo mi gente ustedes saben ya ustedes saben ya tenemos que ya para cerrar el video tenemos que sacar un nombre para nosotros ustedes son mi familia yo no lo quiero llamar subscribers nada de eso ustedes son familia y tenemos que sacar un nombre para el equipo de nosotros y tenemos que ir preparando ver cuáles son los líderes de la familia para que nosotros tengamos como un club tú me entiendes y hay que ver para que se ganen su premio porque muchos de ustedes son muy respetuosos y también me pasan mis informaciones es bueno que yo tenga ahí mi correo o algún acceso a mí ya que no tengo instagram y no tengo ninguna plataforma así ustedes me puedan llegar porque en los comentarios ustedes me dan algunos datos no me dan los datos 100% o si es un video o si es una foto no me la pueden mandar por comentario obvio me entiende estamos muy bien estamos duro mi gente estamos muy duro muy duro muy duro pero más duro está el alfa el jefe braulio fogón pop off esa es la que hay